Lina Televidentes, buenos días. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que jamás ha estado en sus planes ordenar interceptaciones a sectores como la oposición, las altas cortes o la prensa. También por medio de un comunicado, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República informa que se comunicaron con las autoridades y que en este momento el gobierno está a disposición de ellos para entregar cualquier información. No cesan las reacciones al nuevo escándalo de presuntas interceptaciones a magistrados de la Corte Constitucional. El presidente Petro defendió su actuar y el de su gabinete. Dice que jamás ha contemplado tal posibilidad. Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado. Por otra parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República explicó que una vez se conocieron las denuncias, se contactaron de manera formal con las autoridades para ponerse a disposición de las mismas y entregar todo tipo de información que se requiera. Se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y a la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República. Aún así, se mantiene el sentimiento de indignación desde la rama judicial. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial exigió respeto e independencia para este sector. Rechaza de manera contundente cualquier acto de presión, intimidación o intervención ilegal en contra de la justicia. Así, un llamado para que las investigaciones de la Fiscalía establezcan lo más pronto posible el origen y responsabilidades alrededor de estas circunstancias lamentables. Por ahora serán las autoridades quienes definan si hubo o no interceptaciones ilegales a los magistrados y algunos allegados de los mismos. Y de otro lado, la Fiscalía Penal Militar y la Policía se tomaron la casa de Nariño en medio de una indagación con relación a las presuntas interceptaciones en el caso de Laura Saravia. A través del Grupo de Policía Judicial se realizó una diligencia de inspección judicial. Esta acción, que comenzó a las 8.30 de la mañana, tuvo como objetivo principal recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física en el marco de la investigación que se centra en hechos relacionados con la práctica de una prueba de credibilidad y confiabilidad conocida como polígrafo aplicada a la señora Marell Vismesa el 30 de enero del 2023. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.